Operaciones con paréntesis entero Por ejemplo, el primer ejemplo es este ¿Qué tengo que hacer primero? Esto da menos 2 Y me quedaría 12 más menos 2 Luego, más menos es... Más o menos ¿Cómo? No, no, entonces ¿qué pongo? ¿Cómo? Menos De verdad que no sabéis que... Digo, a ver, hay cosas que cuestan Pero... Más, 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 menos, 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 más, menos, 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 más No sé, yo qué sé No sé No sé Bueno, al final va a ser verdad que yo soy súper dotado Porque... No cuesta tanto Lo que sí es importante es tener la mente abierta Ahí, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer primero? Paréntesis Y el paréntesis es menos 7 Ahora, menos con menos es... 15 más 7 22 ¿Vale? Venga, otro Venga, otro Buenos días 8 menos 3 Más... 4 menos 7 ¿Cómo se hace esto? Joaquín, ¿tú estás aquí o no, hijo? Sí ¿Seguro? Sí 8 menos 3 5 Luego ¿Y eso cuánto da? ¿Vale? ¿Vamos bien o no? ¿Mhm? Va a PN Te está enterando No, Joaquín A pesar de llevar la camiseta en Madrid Es que lo que le das al Madrid Se lo quita a todos los demás ¿Has visto el anuncio de las drogas? Lo que le das a las drogas Se lo quita a todos los demás Pues lo que le das al Madrid Se lo quita a todos los demás ¿Ves? Tú en vez de comprarte una camiseta en Madrid Te compras libros Te los lees Yo me quedo a Spiderman Pero es que Spiderman Da la casualidad que estudiaba Es inspirador Trabajaba, estudiaba Cuidaba a la tía May Yo de Cristiano Ronaldo A mí me inspira asco Yo que tiene Es porque tiene mucho dinero Y hay gente muriéndose de hambre Y no lo dona ¿Cómo? ¿La mitad? ¿La cuarta parte sí? ¿Sí? ¿Tú lo sabes? ¿Tienes algún documento que lo certifique? No, ¿verdad? Vale, vale No, yo Claro Yo es que necesito pruebas Yo es que necesito pruebas ¿Sabes? ¿Eh? ¿Y qué dice el informativo? Me traes la noticia mañana ¿Vale? Que yo la vea Que Cristiano Ronaldo Dona la mitad de lo que tiene A los pobres No, no, no Me refiero que Para que ha hecho partidos Por eso Sí Yo doy clase Y lo subo a Youtube Yo dedico más tiempo A ayudar a los demás Que él ¿Vale? Bueno Otra manera de hacerlo Y me vais a decir Cuál os gusta más Voy a hacer dos ejemplos Si no ¿Qué diferencia entre este y este? Este tiene un más Y este tiene un menos Bueno Pues cuando tiene un más Los signos se mantienen Esto tiene un más delante Tiene un más delante Esto tiene un menos delante Esto tiene un menos delante Cuando tiene un menos ¿Qué se hace? Esto es más Con el menos delante Y esto es menos Con el menos delante más Ya está Hay gente que lo entiende Es fácil y rápido Y ahora esto ¿Cómo lo hacéis ustedes? Yo lo hago así Yo lo ordeno Y luego lo hago Porque lo hace tan rápido Para que hagáis lo mismo que yo Yo no nací enseñado Como dice mi madre Nadie nace enseñado Esto lo aprendí yo practicando 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 5 menos 12 es menos 7 Más 8 es 1 Más 8 es 1 Más 6 es menos 5 Así Da igual ¿Vale? Venga Y me queda una cosa Que son los corchetes ¿Puedo borrar? Sí ¿Está enterado Joaquín o no? Sí Te lo voy a decir todos los días Haz honor a la camiseta que llevas Y practica Y te esfuerzas ¿Vale? Ahora están Los del Madrid Están en Belburg ¿En Belburg era? En Belburg Los dos de Belburg Claro Sí En Australia Se van allí Porque ahora es Allí es invierno Están fresquitos Tienen dos entrenamientos diarios Están concentrados Allí Entrenar Descansar Entrenar Descansar Entrenar Descansar Esa es su vida En dos semanas Tienen que jugar dos partidos Entonces ¿Qué están haciendo? Preparándose Para la temporada Están haciendo mucho trabajo físico Mucho esfuerzo Cuando un tío sale corriendo Y corre como este Como Cristiano Como el otro Como el otro No es por casualidad Es porque entrenan mucho Y se esfuerzan Que no tiene nada que ver Con el fútbol Yo ya te digo Es esfuerzo Y el esfuerzo De resultado Siempre Por lo menos Mientras te estás forzando No te estás drogando ¿No? No, no, ya para siempre Es que vamos a ver Tú tienes que pensar En la camiseta que llevas Y en los valores Y en los valores que eso representa Representa ¿Qué valores representa? El esfuerzo El que le gana siempre El respeto al rival Son muchas cosas Que tú tienes que hacer Que tú tienes que hacer honor Pero esto 8 más 4 es 12 ¿Vale? Y queda 15 menos 10 menos 12 Menos 2 Yo estoy haciendo Uno de cada Yo espero que sea suficiente Para vosotros La forma Los ejercicios Están en internet Y las explicaciones Están en youtube Cuestión de ponerse ¿Puedo borrar? ¿Ya? ¿Ya? y ya la locura otro sentimiento que tú no tienes que es la alegría de tener algo que hacer y hacerlo bien esa alegría yo no te la veo voy a salirme, voy a hacer las cosas bien voy a yo esto ya lo puedo hacer el tirón, esto me da 9 y aquí tengo que hacer primero el paréntesis que da menos 4 por supuesto para hacer esto bien tenéis que haber hecho lo de Ayevín las matemáticas son acumulativas tienes que ir acordándote de lo que hacías antes menos con menos es más, me queda 9 menos 5 que es 4 ¿vale? ¿vale? Y ya está.